Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 y bueno, hacía muchísimo tiempo que no traía un vídeo de mil historias sobre fútbol y he pensado retomar la serie a ver qué tal os parece, a ver si os gusta. Bueno, y nada mejor para retomarla que la historia de los orígenes del fútbol, ¿no? Bueno, hay muchísimas versiones, pero muchísimas, no sabéis ni cuántas, me he vuelto loco viendo documentales, viendo, bueno, viendo, hurgando en Wikipedia, hurgando en muchísimos sitios y he conseguido sacar unas cuantas, unas cuantas historias que, bueno, que espero que os gusten, ¿vale? Hay historias en las Islas Británicas de la Edad Media, lo que pasa es que quizás no tenían la organización y la violencia era extrema. De hecho, bueno, surge como una disputa entre dos pueblos, participan más de mil personas en el partido, ¿vale?, divididos en dos grupos y lo llamaban football, ¿vale? Bueno, no hay reglas, no hay límites de tiempo y surgió para arreglar unas disputas políticas. Bueno, se jugaba con un balón redondo, ya digo, entre dos equipos y se podían utilizar los pies, las manos, los codos, incluso se podía hacer placajes, ¿no? Yo, más bien, visto lo visto, me parece un poquito más parecido al rugby, ¿vale? Pero como origen de lo que conocemos hoy como fútbol, bueno, pues podría ser, ¿no? Es una práctica que se celebraba hace más de mil años. La gente llevaba sus armas consigo, ¿no? O sea, llevaba, imagínate, va, eres, estás ahí en la Edad Media y tal, ibas tú, que si tu cuchillo, que si tu tal, bueno, y, en fin, pues, no es que se utilizaran, ¿vale? No es que se utilizara para degollar a nadie el cuchillo, simplemente es que ibas, pues, como ibas normalmente vestido, ¿no? Y eso provocó que, bueno, pues que más adelante, en una ocasión, un hombre mató a otro, bueno, supuestamente accidentalmente, ¿vale? Con un cuchillo, al chocar frontalmente y demás, ¿no? Y entonces, en 1313, el rey Eduardo II prohibió este deporte. La iglesia tomó cartas en el asunto también y, bueno, pues, solamente se permitía jugar a este juego o a este, como lo quieráis llamar, porque, ya digo, era para arreglar disputas entre pueblos o barrios, ¿vale? Y se permitió solamente en días festivos y el martes de carnaval. De hecho, hay pueblos en los que se sigue jugando a este folkball el martes de carnaval de cada año. Se juega, ya digo, con las manos y con los pies, con todo el cuerpo. Es como que vale todo, ¿vale? No hay normas, no hay límite de campo, no hay límite de tiempo. Bueno, de hecho, solía durar todo el día, se pegaban jugando a este deporte. Eso, por la parte, digamos, un poco europea. Claro que los asiáticos dirán que el origen del fútbol, bueno, pues, proviene precisamente de allí, ¿no? De Asia, China y Japón ya celebraban cosas. Por ejemplo, en China, durante el emperador amarillo, hace 5.000 años, se practicaba el shushu, que su esplendor llegó en el año 2000 a.C., ¿vale? Lo practicaba prácticamente todo el país. China es muy grande y fue teniendo varias etapas. Por ejemplo, antes, anteriormente, se hacía un círculo y simplemente se trataba de que los jugadores hacían malabarismos con el pie, ¿vale? Con el pie, una pelota de cuero y hacían malabarismos. Algo parecido a lo que hoy en día se celebra en Japón a forma ceremonial solo, ¿vale? No se compite esto. Después, más adelante, con una portería, pusieron una portería en el centro, ¿vale? Una portería como si fuera una especie de canasta en el centro, en medio de los dos equipos. Y era una especie como de mezcla, según he visto yo, ¿vale? Era una especie de mezcla entre el fútbol y el voleibol, ¿vale? Un equipo a cada lado del campo y en medio de los dos una portería, pero como si fuera una canasta, ¿no? O sea, algo de baloncesto también, pues parece que había ahí, ¿no? Y luego la tercera, quizás la más extendida, se utilizaban seis porterías en los costados del campo y dos equipos. Y estos juegos dejaron de jugarse poquito a poquito y surgió un juego que se llamaba Separseacane, ¿vale? Donde juegan pocas, poquitas personas en un círculo y solo tocan el balón con los pies o con la cabeza. Bueno, estos juegos se iban extinguiendo, ¿vale? Se iban dejando de jugar, dejaban de ser populares y la gente, pues ya dejaba de jugar. En el año 300 a.C., bueno, pues había una serie de jugadores de un juego que se llamaba Kukyu que hacían una especie de exhibición para que la gente viera lo buenos o lo bien que controlan el balón. Era algo así como un juego de malabares para la gente y a los chinos de aquella época, pues les encantaba ver como estos nómadas que se pasaban por los pueblos, pues veían y se quedaban asombrados viendo cómo jugaban con el balón, ¿no? Y digamos que estos jugadores nómadas popularizaron otra vez de nuevo esta especie de fútbol llamado, en este caso, Kukyu, que significa patear una pelota. Más adelante, incluso, empezaron a jugarlo mucha más gente y se hacían equipos de 6, ¿vale? 6 contra 6 y se hacían apuestas como en la actualidad, ¿no? A ver qué equipo iba a ganar o a ver qué equipo o cuántos goles iba a haber durante el partido. La portería estaba a 5 metros de altura, es bastante parecido a una canasta, ya digo, es como el baloncesto, más o menos, ¿no? Tiene algo parecido al baloncesto y algo parecido al voleibol. Y bueno, pues ya digo que era una cosa importante, ya que los emperadores y los sacerdotes presidían este juego. Además, este Kukyu acabó siendo una práctica militar, acabó sirviendo como entrenamiento a los militares de la dinastía Han. Es sorprendente, o al menos a mí me lo parece, como en distintas culturas, en diversas culturas, pues acaba apareciendo algo parecido al fútbol, ¿no? Si bien en Europa se jugaba a este football, pues que, bueno, se podía jugar con las manos, pero era la lucha por poseer el balón, ¿no? Por tener el balón en tu poder y marcarle al rival en China con este Kukyu, con el Shushu, con el Sepax Takane, bueno, con este tipo de juegos, pues también vemos que el fútbol, o bueno, algo parecía fútbol, porque no se le puede llamar fútbol, era bastante popular. Incluso en Italia se jugaba al calcio florentino, que, bueno, era menos violento que el europeo, ¿vale? Y mucho más organizado, y, bueno, tenía influencia inglesa, pero se cambiaron y se pusieron y se implementaron normas, ¿vale? Porque en el fútbol, por ejemplo, pues no había norma ninguna, ¿no? Y, bueno, pues la verdad es que yo creo que es una historia bastante curiosa, pero la que os traigo me parece más curiosa aún, porque si hablamos de Asia y de Europa, que están, digamos, que tienen fronteras, se puede pasar el deporte de unos a otros, ¿no? Y ir cambiando las normas, bueno, pues no sé, pues progresivamente, pero me parece más curioso, si cabe, pues que en América también se jugara a prácticamente, bueno, no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo, pero sí que tiene relación, ¿no? No es fútbol, no es ni siquiera, pues los deportes que, bueno, deportes o juegos que hemos hablado con anterioridad, ¿vale? Que se jugaban tanto en Asia como en Europa, pero sí que tienen alguna relación y es la pelota, ¿no? O sea, el juego con la pelota, ¿no? Los mayas y los aztecas jugaban a un juego llamado Ulama, en el que, bueno, pues jugaban, se hacían equipos de entre 3 y 5 jugadores. Era un ritual, más que un juego, era un ritual para evocar la victoria del sol sobre la oscuridad. Y se jugaba con las caderas, con las rodillas, con las nalgas y con los codos, porque se jugaba con una pelota de 4 kilos compacta, ¿vale? Y, bueno, pues darle al balón con las manos o con los pies, pues picaría bastante, ¿vale? De hecho, bueno, era un deporte que aunque no fuera agresivo en sí, entre los jugadores, sí que suponía un alto riesgo porque, bueno, pues fijaros, ¿no? Si te pega un palonazo de 4 kilos, una pelota compacta en la cabeza, pues muchos solían morir o sufrir lesiones bastante importantes, ¿no? Había una especie de aro pegado en la pared a baja altura y el equipo que marcaba o conseguía meter la pelota dentro de ese aro ganaba. Y, bueno, se dice que se decapitaba al equipo perdedor en honor al sol. Bueno, este juego se llamaba Ulama y es bastante curioso que, bueno, que los paraguayos, los guaranís, jugaran a un deporte llamado mangá, que significa pelota, y ñembo sarai, que significa juego. O sea, en guaraní, juego de la pelota, ¿vale? La pelota se hacía con un embarañado de hueso de maíz y se liaba con una resina de la planta del curupica. Bueno, yo esta planta no sabía lo que era, pero he estado mirando un poquito y, bueno, el curupica suelta una especie de resina, ¿vale? Y eso hace como si fuera goma, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que rellenas de hueso de maíz el interior para que no pese mucho, ¿vale? Para que sea bastante ligero y después se recubría con esta resina, como ya digo, que hacía las veces de goma, ¿no? Y entonces así el balón podía incluso botar, ¿no? Que sería lo más parecido a lo que es un balón de la actualidad, ¿no? Tenían reglas, ¿vale? O sea, ellos sí que tenían una serie de normas y de reglas y sí que es lo más parecido al fútbol que he podido encontrar, ¿vale? Estamos hablando de entre el año 1600-1700, ¿vale? Donde se añadían estas reglas. Solo se juega con los pies, no vale tocar el balón con la mano. Puedes tocarlo con la cabeza, eso sí, las rodillas, pero nunca con las manos. Una agresión o darle con la mano al balón implicaba un castigo, ¿vale? Una falta, ¿vale? Un golpe franco. Se trata de meter gol. El gol se basa en traspasar la línea final del campo, pero con el balón pegado a los pies. Es bastante parecido al rubi en ese sentido, ¿no? O sea, tienes que llegar al fondo, al final del campo. No hay una portería propiamente dicha, sino que con llegar al campo rival, pero no puedes llegar el balón solo, ¿no? O sea, no le puedes pegar una patada al balón y que llegue, sino que tienes que llegar tú con el balón. O sea, haciendo regates o lo que sea, ¿no? O sea, con cierta habilidad. Es bastante parecido al rubi, esa norma, si os fijáis. El partido termina por cansancio, o sea, no hay límite de tiempo. Eso sí que no. Y cada jugador cansado se retira y no puede volver a entrar. Así de ese modo, bueno, pues van quedando menos jugadores, menos jugadores y hasta que al final, bueno, si hay mucha desigualdad entre jugadores, el árbitro finaliza el partido, ¿vale? En cuanto ven que hay menos jugadores o que ya no hay demasiados jugadores o que un jugador tiene muchos más jugadores en pie que el rival, pues el árbitro finaliza el partido. Así es que había árbitro también, ¿no? Con la llegada de los españoles a las Américas, más concretamente a esta zona guaraní, bueno, pues ya sabéis, se mete por medio de la iglesia, ridiculizan sus creencias, no permiten o ridiculizan también todo lo que ellos no entiendan. Incluso lo tachan de satánico, porque ¿cómo podía un hombre tener esa habilidad con el balón en los pies, no? Y entonces, pues, se inventan cosas como que han hecho pactos con el diablo, que diablo al que ellos, os recuerdo, que no conocen, ¿vale? Ellos tienen otras creencias, no saben de la religión católica y, bueno, pues les prohíben jugar este juego. No obstante, el jefe de los guaranís habla con el rey español y, bueno, llegan a una especie de acuerdo, ¿vale? En el que se les permite a los españoles la incursión española ahí, ¿vale? Para que no haya guerras, y se les permite mandar, además, ¿no? Siempre y cuando, uno, los guaranís no sean esclavos de los españoles y, número dos, que se les permita jugar a este juego, al mangá. Un mangá que había sido prohibido por los jesuitas. Entonces, los jesuitas se aprovechan un poco de la situación y les permiten jugar al juego siempre y cuando vayan a la iglesia, ¿no? Y ellos, los guaranís, tienen que aceptar o aceptan a su nuevo dios. Lo que pasa es que, bueno, anteriormente a la incursión jesuita en tierras guaranís, en este deporte hay dos equipos, ¿vale? Y las mujeres preparan a sus pretendientes y, después, el equipo ganador tiene derecho a, digamos, acostarse con la mujer que le ha preparado, ¿vale? Para, o sea, les permiten tener acto sexual. La iglesia, lógicamente, esto no lo permite. Primero, te tienes que casar, ¿no? Es el mismo cuento que hay ahora. Bueno, pues, así pues, el juego va sufriendo algunas, algunas, algunos cambios. En algunas ocasiones, pues, quizás podemos hablar de mejoras. En otras, bueno, pues, se les limita sus tradiciones. Y, bueno, más tarde, los jesuitas fueron expulsados. Y, bueno, pues, les dio tiempo a ver cómo la línea final la acortan, ¿vale? O sea, ya no vale meter gol, digamos, simplemente llegando al campo rival, a la línea final del campo rival, sino que acortan esa distancia de la línea. En España, los jesuitas traen el juego a España e incluyen un arco de madera, ¿vale? O sea, hacen lo mismo que hicieron los guaranís, acortan la línea y, además, ponen un límite a la altura. Y hacen un arco de madera para delimitar la portería. De esta forma, este juego que lo traen los jesuitas a España lo van enseñando en países como Francia, Portugal e Italia. Más tarde llegaría a Inglaterra el juego en sí. Quiero recalcar que este juego, ¿vale? De todos los que he dicho anteriormente es lo más parecido a lo que hay en fútbol. Para mí es la historia más real. No sé qué pensaréis vosotros. Dejarme en los comentarios qué es lo que pensáis o si tenéis alguna otra historia que contar, pues será bien recibida, por supuesto. Escuchando es como más se aprende y me encanta escucharos y ver, bueno, pues los comentarios y ver qué cosas sabéis vosotros, ¿no? Y esto es lo que he podido encontrar sobre el fútbol de una forma un poco resumida, ¿vale? Me he tragado, ya os digo, un montón de horas de documentales y de lectura, ¿no? Para traeros, bueno, pues un poco este vídeo y recopilar un poco la información más importante. Pero la vuestra seguro que es bien recibida y además por todos, ¿vale? No solo por mí sino por la gente que lea luego en los comentarios, bueno, pues historias que habéis ido dejando. Podéis dejar links también si queréis, ¿vale? Yo los iré aprobando. Bueno, es lo más parecido decía al fútbol porque se juega entre dos equipos, no se permite dar el balón con la mano, no se permite tampoco cargas físicas, ¿vale? De algún tipo, no se permite hacer faltas o dar patadas y demás y se trata de marcar un gol, ¿no? Y llegando al lado del opuesto, ¿no? Y bueno, pues ya digo, pues se iban cambiando las normas e incluso se incluye esa de acortar la línea de fondo, ¿vale? Y dejarlo hecho como si fuera una portería. Los jesuitas, ya digo, lo traen a Francia, a Portugal y a Italia y hacen el arco de madera ese. Y bueno, pues el primer club que se funda es, curiosamente, en Inglaterra. El Sheffield Football Club, que es el primer equipo del mundo que se funda en 1857. Bueno, pues esto ha sido un poquito la historia del fútbol. Yo no sé si, bueno, se dice siempre que los ingleses fueron los que crearon o los que inventaron el fútbol. Yo creo que hay muchas más historias que se le parecen más al fútbol que la inglesa. Yo no sé vosotros qué es lo que pensaréis, ¿no? Lo que sí que es cierto es que el primer club fundado es un equipo inglés, ¿no? El Sheffield Football Club. Pero bueno, yo creo que los mayas, los aztecas, los guaraníes, por supuesto, los italianos, los mismos ingleses también, ¿no? Los chinos y los japoneses jugaban a cosas parecidas al fútbol. Bueno, chavales, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado esta historia. Espero que se cree un debate del debate en los comentarios, ¿vale? Para que luego todo el mundo pueda tener acceso a lo que penséis cada uno y a las historias que podéis contarnos cada uno, que las leeré con muchísimo gusto. Creo que es una parte muy importante, ya que a todos nos gusta el fútbol, pues saber la historia del fútbol, ¿no? Y bueno, luego algunos podrán creer una historia y algunos podrán creer otra historia, ¿no? Pero yo creo que el debate está abierto, así es que espero muchísimos comentarios. Por supuesto, like al vídeo, máxima difusión para que todo el mundo se entere de que este vídeo está aquí. Y en este vídeo se puede aportar y dar datos y, por supuesto, comparar unas versiones con las otras. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por ver Mil Historias sobre Fútbol. Espero que tenga acogida y se pueda seguir haciendo esta serie. Y ahora sí, un saludito y adiós a Dios. Chao, 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 chao.